My friends, ahora nos vamos a mirar con los Archies. Pero siento como que ya la mire. Pero le dijeron todo en ese trailer. Sí, o sea, yo creo que... No, o sea, ya la mire. Básicamente, sí, nomás ahorita se veía que se acabó. Ya saben que van a ganar los Archies, o sea, obvio. Por conclusión propia. ¿Cuántas manitas? La movie está buena, dos manitas, ya la mire. Oh, muy bien, definitiva. Es que te la he hecho. Dígate, lo que son las cosas. Hay veces que me quejo. Me quejo yo, con Plain, dijeron los buenos. Porque los coreanos no hacen buenos trailers. No hacen buenos trailers. Y estos, yo creo que... Se aventaron todo en la música. Hasta el tipo ese que te explica las movies que te da el resumen de las películas. Ay, me quedé sin jale en esto, ¿qué hago? ¿El verdadero en todo? ¿Qué hago por él, 10? La película, dos manitas. Sí, voy a la mire. Me gustó, ya la mire esa, ya. Dijera que la podamos hablar en Netflix, pero... Ahí nos vemos. ¿Mira en el trailer? Es que... No, en el trailer, pues... La movie está buena, dos manitas. Me gustó. Ahí nos vemos. Vamos.